Buen día, mi nombre es Angela Embería García Villanueva, beneficiaria del talento digital. Soy estudiante del técnico de sistemas con énfasis en desarrollo de aplicaciones del Instituto de Inandina, de la cuarta convocatoria en San Martín Meta. En el programa Fondo de Desarrollo del Talento Digital, el cual busca formar talento humano en tecnología de información por medio de convocatorios que ofrecen créditos condonables hasta un 100% de matrículas. Me enteré de este programa a través de una amiga y tomé la decisión de inscribirlo, pues siempre me interesaba mucho por la tecnología, aún así sin tener muy claro de lo que realmente iba a aprender. Inandina me ofreció toda la información necesaria para saber con más detalle de qué se trata este programa, haciendo que me interesara más, así que tomé la iniciativa de postularme, con grandes expectativas de ser seleccionada. Después de ser admitida como una de las favorecidas en el programa Talento Digital, comenzé mis estudios con curiosidad y motivación, ya que mis conocimientos en aplicaciones móviles eran nulos. Primero que nada, doy gracias a Dios en Inandina por esta oportunidad de estudio para aprender del mundo tecnológico, por poner en nuestra disposición la tecnología y gracias nuevamente por un mejor aprendizaje durante el proceso académico. Por ello, invito a todos los interesados a participar e integrarse a este mundo nuevo que nos está trayendo la tecnología en el desarrollo de aplicaciones móviles y de esta manera ayudar el avance tecnológico en nuestro país. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.